Hay cosas nuevas Hoy es el día donde todas las alegrías hacen parte de tu vida Y no hay forma de decir que no, la fiesta va a empezar Llega tu vida y todo va mejor Porque hay un sueño que alcanzar Y amigos que te dan su corazón No dejes de venir Que hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir Te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar con el nuevo y por más Más, 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 más Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, todo sin razón Sí, a tu enseñador Hoy la fiesta queda lejos ya ni para mí Te dibujo una sorpresa con esta canción Hoy es el día donde toda esta alegría trae nuevas melodías Y no hay forma de decir que no, la fiesta va a empezar Llega tu vida y todo va mejor Porque hay un sueño que alcanzar Y amigos que te dan su corazón No dejes de venir No dejes de venir Que hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir Te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar con el nuevo y por más Más, 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 más Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, todo sin razón Sí, a tu enseñador Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, todo sin razón Sí, a tu enseñador Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, todo sin razón Sí, a tu enseñador Sí, a tu corazón Sí, a tu corazón